Aquí hay gente que dice que el metro no lo ven, yo sí digo yo lo veo. Y se ve, porque a lo largo de su trazado son miles los trabajadores que diariamente hacen que el metro de Bogotá sea una realidad. La obra sí está fluyendo, sí se está realizando, sí va a ser una realidad. El avance que se ve a diario es tremendo, es bonito. Entonces le da una alegría, oiga, sí vamos a montar en el metro. Y así con alegría es que el sueño de muchos años se comienza a materializar. La obra empieza a tomar forma y en varios puntos de la ciudad ya se pueden observar decenas de columnas, máquinas y personal que construye la obra de infraestructura más importante del país. Porque en Bogotá se cumplen las promesas. Que estén mis papás, que estén mis hijas, que vean de lo que tanto hemos hablado durante tantos años atrás que por fin se hizo realidad.